Por favor, lo tengo jurado. Bueno, quince y medio, sigue mirando, ahí no se ve, a ver, no se ve nada, eh, ni un sutiembre, ahí nada, no se ve nada, nada, se ve ahí adentro, este, ni un calzoncillito, a ver qué dice, ¡penalty! Leodán penal para Wander, Leodán penal para Wander, muy bien, bueno, nadie protesta, todos se la bancan, tranquilo, ahí viene uno y dice, metí la mano, no, no, le está buscando la patente, mirá, ahí a vos, pumba, pa vos, ¡yo! le dice sí, vos, hubo tarjeta, ¿no? para Costa, es. Exacto, amonestado el número dos de Boston River, Costa. Muy bien, es el primer amonestado que tiene el partido, y tiene pena el Wander, ¿no? Eh, como casi sin querer, la chance, en un momento del partido, donde Boston River había encontrado dos o tres situaciones, ahora Wander, eh, tiene la oportunidad, con Diego Hernández, a través de un tiro penal, de ponerse en ventaja. En el partido, 16-40, camina en un costado del campo de juego, el chapita blanco, González, el arquero de Boston River, que sustituye a Silva, se mueve en el medio del arco, ahora va contra el vertical derecho, toma Carrera Hernández, para pegarle de pierna derecha, el número siete, da la orden el árbitro, no, va a pegarle de zurda, se había parado al revés, ahora viene Hernández, ¡gol! 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 de Wander, Diego Hernández, el arquero adivinó la intención, a tal extremo que se tiró sobre la pelota, pero iba bien al ras del piso, y no pudo tocarla, y se terminó metiendo sobre la izquierda, 17 y medio, pasa a ganar Wander, Diego Hernández, Wander, uno, Boston River, cero. ¡Oh! 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. La fortuna estuvo del lado de Hernández, con un golero que curiosamente se movía de un lado al otro y no sabía para dónde decidirse, adivina la intención, con los pies jugados para ese lado va donde va la pelota, y le pasa por debajo del cuerpo. Hernández marca el gol para Wander, que sigue con vida en el torneo de apertura. Ramita, repercusiones tras el gol. Bueno, silencio, primero que nada, en el banco suplente de Boston River, no hubo propuesta ninguna de parte del banco y del técnico, y la tribuna de Boston River, que luego del penal, obviamente, explotó en festejos, entre unos mil y mil doscientos hinchas que vinieron a sacar hasta las piedras, y ovación a Diego Hernández en el festejo. ¡Gracias!